Música Y hola que tal chicos sean todos bienvenidos una vez mas a este nuevo video de su canal Mundo de Tutoriales Como siempre su amigo Jesús Reynoso Y el dia de hoy quiero mostrarle un video bastante interesante nuevamente para las personas que utilicen el dispositivo IOS El dia de hoy vamos a aprender a como proyectar la pantalla de nuestro Iphone directamente en nuestro Smart TV En cualquier Smart TV que estemos utilizando Solamente lo que tenemos que hacer es descargar una aplicación de la Google Play O en caso de que su Smart TV tenga otra tienda y la aplicación se encuentre disponible pues la pueden descargar Y que es lo especial de este video Bueno los dispositivos que utiliza el sistema operativo IOS para duplicar la pantalla no son compatibles con cualquier Smart TV A menos que no sea un Apple TV no podemos duplicar la pantalla No podemos proyectar nuestro dispositivo Iphone directamente en un Smart TV Pero con la ayuda de esta aplicación lo vamos a poder hacer en cualquier Smart TV que tengamos Vamos a poder duplicar nuestra pantalla de una manera fluida Claramente la fluidez de como se vería la proyección en su Smart TV va a depender de los requisitos que tenga su TV Es decir va a depender de la memoria RAM que tenga También va a depender directamente de los gráficos de video que traiga interno su Smart TV Y nada chicos vamos con el funcionamiento de la aplicación Como podemos descargarla y cual es el proceso para poder sincronizar ambas pantallas En este caso yo voy a utilizar un TV Box que es T95 cuenta con Android 10 Y ya hice un video revisado acerca de este TV Box Lo pueden ver por acá que les voy a dejar una tarjetita Para que ustedes puedan ver las características que cuenta este TV Box Y nada chicos disfruten del tutorial Y nada chicos ya estamos acá en nuestra Smart TV Como les dije yo estoy utilizando un TV Box T95 La verdad estoy super incomodo grabando este video En el sentido de que tengo que grabar la pantalla con la cámara Porque tengo que mostrarle también el dispositivo a la hora de conectarlo Pero vamos a intentarlo Vamos a ir directamente a nuestra tienda de aplicación Play Store En este caso esta es la aplicación que vamos a utilizar La aplicación de AirScreen o AirPlay Que también la podemos encontrar de esas dos maneras Vamos a buscarla en la Play Store Ya yo la tengo instalada en el teléfono Pero vamos a buscarla en nuestra Play Store Para que ustedes vean que está disponible totalmente gratis Vamos a esperar Acá estamos Si escuchan con pequeños ruidos es porque ha empezado a llover Pero vamos a buscar AirScreen Aquí la tenemos Y vamos a ver que está totalmente gratuita En nuestra tienda de aplicación Google Play Por acá la tenemos Como ven yo la tengo instalada Abrir y desinstalar Eso es todo lo que tenemos que hacer Para poder descargar la aplicación En caso de que su Smart TV no tenga Google Play Pero si soporte aplicaciones APK Yo le voy a dejar el link en la descripción del video Para que ustedes directamente la puedan descargar Y vamos a hacerlo de manera rápida Vamos a ir directamente a la aplicación que acabamos de instalar Aquí está AirScreen Le damos en OK O vamos a entrar Y aquí se estaría iniciando la aplicación La aplicación tiene bastantes ajustes Bastantes configuraciones Para el día de hoy Lo único que les voy a mostrar es Cómo podemos sincronizar nuestro dispositivo Acá en nuestra Smart TV Como les dije Este es un TV Box que tiene Android 10 Y tiene 4 GB de memoria RAM Es decir que tiene que ir bastante fluido Ya yo lo he probado Y la verdad va bastante fluido Entonces en este caso Ustedes van a explorar esta aplicación Para que le den los ajustes necesarios Yo por mi parte Simplemente le voy a dar en iniciar Para que podamos empezar la sincronización de pantalla Le damos en iniciar Automáticamente Como pueden por acá Dice que está esperando la conexión No sé si lo logran ver Pero aquí dice que está esperando conexión Vamos a pasar al dispositivo Vamos a ver si se puede enfocar Acá está Vamos a ver Vamos a enfocar Aquí lo tenemos Acá en nuestro dispositivo Lo único que tenemos que hacer Es dirigirnos a nuestro centro de control Y vamos a buscar esta parte Que dice duplicar pantalla No sé si lo pueden lograr ver acá Duplicar pantalla Le vamos a dar acá Y vamos a esperar A que reconozca nuestro TV Box O nuestro Smart TV En este caso Aquí lo tenemos Le damos por acá Esto también va a depender La fluidez de la conexión De su internet Porque recuerden Que esto tiene que estar conectado En la misma red Para que se puedan encontrar Vamos a esperar nuevamente A que se conecte Por acá ya lo tenemos Ya se está duplicando la pantalla Como pueden ver Todo lo que hacemos En el dispositivo Pues obviamente Pasa en el televisor Aquí lo ven un poco desenfocado También si queremos ver Por ejemplo Una película Y queremos proyectarla directamente En nuestra Smart TV Vamos a entrar acá A la aplicación TV de Apple Y vamos a reproducir un contenido Vamos a ver Que también se puede reproducir Dice que se está reproduciendo En el Play Como se ve por allá En nuestro Smart TV Aquí se empezaría a reproducir Es algo bastante sencillo De utilizar chicos Y bastante práctico Recuerden que este es un método Que podemos utilizar De manera alterna Ya que nuestro Smart TV En realidad no es un Apple TV Y aún así Lo podemos Sincronizar con nuestro iPhone A través de la aplicación AeroSkrui Y hasta aquí ha sido el video Del día de hoy chicos Espero que les haya funcionado Que hayan podido proyectar La pantalla de su dispositivo En cualquier Smart TV Que tengan Recuerden que para esto Tu Smart TV Tiene que tener El sistema operativo Android O una tienda de aplicación De donde podamos Descargar esta aplicación Llamada AirPlay O AirScreen La descarga directa De la aplicación Se la voy a dejar Acá debajo En la descripción Para que ustedes Simplemente tengan Que hacer clic Y descarguen La aplicación directamente No olviden suscribirse Dejar sus comentarios Acá debajo Cualquier pregunta Cualquier duda La pueden dejar también En la caja de comentarios Que yo con gusto Lo voy a estar respondiendo No olviden darle un me gusta Suscríbanse Sobre todo chicos Al canal Que esto es algo Bastante importante Para que podamos Seguir creciendo Y nada chicos Nos vemos en un próximo Vídeo tutorial Hasta la próxima ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!